Mis amores, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de cuidado de la piel, que va a ser genial porque es perfecto para entrar al veranito. Pero antes, necesito que me hagáis un favor súper, súper grande. Mila, una de vosotras, mil gracias Mila, tuvo una idea para un vídeo, que es hacer un preguntas y respuestas sobre mí, o un 50 cosas sobre mí. Así que si esto es de vuestro interés general, me encantaría que aprovecharais este vídeo para dejarme vuestras preguntas aquí abajo en los comentarios. Y en función de cuántas preguntas haya, yo veré si os interesa que hagamos este vídeo y contestaré a vuestras preguntas en la medida de lo posible. Y bueno, pues así puedo satisfacer vuestra curiosidad sobre mí. Mil gracias de antemano por vuestras preguntas y vuestro interés. Y no me enrollo más, vamos con este vídeo tan chulo. Y este vídeo tan interesante e informativo también está inspirado por una de vosotras, Tere. Muchas gracias. Porque Tere me dijo en un comentario que quería que tratásemos cuidado de las piernas y de los pies, sobre todo los talones, en verano. Porque es un tema que a mucha gente le preocupa. Y a las personas que tienen la piel seca, como me pasa a mí, creo que es un tema que en verano nos preocupa un poco más porque se nos pone la piel bastante, bastante mal. Pero tranquilas que os tengo cubiertas. Tengo una técnica infalible y muy muy sencilla que a mí me funciona súper bien y yo la quería compartir porque a mí me ha ido muy bien y creo que a lo mejor os puede beneficiar. Es muy sencillo de hacer, no requiere mucho mantenimiento, que esto es muy importante. Y necesitáis solamente cuatro cosas. Que me diréis, cuatro cosas básicas, pues son muchas, Mai, pero de verdad que no son muchas porque veréis que potencialmente tenéis todas en casa ya. Lo primero que os hace falta es algún instrumento mecánico de exfoliación gentil. Y con gentil quiero hacer énfasis en gentil porque lo importante es querer mucho a nuestra piel. He probado un poco de todo, he probado los cepillos para hacer exfoliación manual con el cepillo, los guantes de cream y al final con lo que me he quedado es con un mitón de ducha. Este es mi mitón de ducha, estará un poco húmedo porque me acabo de duchar, por eso estoy así de esta guisa vestida. Y es un mitón que no está pensado para exfoliar, exfoliar ahí a lo bruto, sino tiene una ligera rugosidad y con esto es con lo que yo me exfolio la piel. ¿Y cómo lo hago? Que esto es lo más interesante. Pues tenéis dos sistemas y yo mezclo los dos. Lo que suelo hacer es hacer una exfoliación en seco antes de ducharme o antes de mojarme la piel en la ducha y la suelo hacer una vez a la semana o como mucho dos veces. La puedo hacer fuera de la ducha, por ejemplo me voy a la terraza o en el jardín y me paso el mitón con movimientos circulares siempre de más lejos del cuerpo hacia más cerca del cuerpo. ¿Por qué? Porque esto también va a hacer una especie de masaje linfático y va a ayudar a reavivar vuestra circulación. Es fantástico. Sin apretar, sin produciros ningún enrojecimiento, sin irritaros la piel, simplemente lo pasáis de manera suavecita en movimientos circulares por encima de la piel hasta que hayáis pasado todo el cuerpo con el mitón. Se puede hacer lo mismo con un cepillo, repito, o con un guante de cream, pero a mí me parecían más agresivos, aunque los he probado, no me han encantado. Supongo que dependerá también de la dureza del guante o del cepillo, lo que más os guste, siempre y cuando tengáis cuidado con vuestra piel. Y los días que no lo hago en seco, lo hago simplemente en húmedo en la ducha, también de manera muy muy suavecita con mi jabón normal de ducha y lo uso como si fuese una esponja para enjabonarme. Cuando lo hago en la ducha, mi objetivo no es hacer una exfoliación ni un masaje, es simplemente práctico para ducharme y nada, y marcharme por higiene básicamente. Una vez que te has duchado, sales de la ducha, tienes la piel todavía húmeda, te secas con la toalla sin secarte del todo y dejas la piel húmeda. Y entonces pasamos al segundo elemento de nuestra rutina, que es darnos una capa muy 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 fina de aceite, el que más os guste. Yo pruebo un poco de todo, pero es cierto que siempre tengo un aceite de repuesto, que la verdad es que es súper económico en mi armarito del baño, que es el aceite de bebés de Johnson, esto de verdad no puede faltar en mi baño, me doy muy poquita cantidad, me lo extiendo por todo el cuerpo, y no importa si os dejáis alguna zona no completamente embadurnada, intentad no daros demasiada cantidad porque si no se hace muy pesado daros un aceite y luego se os puede quedar en la ropa, a mí nunca me ha pasado, pero bueno, lo dicho, la estrategia es darse muy poquita cantidad y repartirlo muy bien por todo el cuerpo. Y al tener la piel húmeda, a mí me resulta mucho más fácil extender el aceite, que es lo importante. Si no os gusta el aceite de Johnson, podéis usar cualquier tipo de aceite que os vaya bien. Yo también he utilizado aceite de almendras dulces, os voy a dejar por aquí algunas opciones que ya he usado y me gustan muchísimo. O también tengo otros tipos de aceites, y yo los pruebo un poco para comparar a ver qué tal le van a mi piel. Aquí tengo, por ejemplo, un aceite de masajes que se llama Eco-U. Este aceite de masajes es para masajes, pero lo he probado también como aceite base para mi rutina del cuidado de la piel en general. Y no va mal, pero no es mi favorito para la hidratación habitual de la piel. Tiene un olor un poco intenso, pero para masajes es fantástico. Por ejemplo, si tienes las piernas cansadas y quieres darte un masaje en las piernas, este va muy bien, tienes que hacerlo de nuevo de la parte más lejos de tu pierna a la más cercana al cuerpo para ayudar a la circulación. Pero bueno, como aceite es más adecuado para masajes, pero vale cualquier tipo de aceite. Y este ya me lo conocéis, es mi aceite de ricino de Bio Glow, que lo uso mucho y me gusta un montón, pero es muy denso, entonces pasa un poco lo mismo, es menos elástico y cuesta un poco más repartirlo por el cuerpo. Este lo uso sobre todo en el pelo, pero bueno, lo dicho, se puede usar perfectamente en el cuerpo si os gusta más este tipo de consistencia de aceite más untuosa. El tercer elemento que utilizo después de haberme dado aceite sobre la piel húmeda es una crema hidratante. Y os va a sorprender muchísimo, pero mi crema hidratante favorita para este tipo de rutina es la Nivea de Caja Azul. Aquí la tengo, la Nivea de Caja Azul de toda la vida. Esta crema es maravillosa, al menos para mí. Yo sé que hay un equipo de anti-Nivea y un equipo pro-Nivea. Esta crema tiene bastante perfume, igual para pieles sensibles o atópicas no es ideal, pero a mí me va estupendamente. Es que me vale para todo. Si tenéis la piel seca, os pasará como a mí, los codos, las manos, las rodillas, los talones... Esto, esto es lo único que me funciona en esas zonas que están terriblemente resecas. De manera confiable, no falla nunca. He probado montones de cremas, unas me han ido mejor, otras me han ido peor. Cremas mucho más caras que esta y tampoco me han ido especialmente bien cuando quiero, digamos, sanar zonas muy resecas. Esto es lo que me ha funcionado. Y siempre, siempre, siempre vuelvo porque tengo temporadas en las que me da la impresión de que quizás una crema más cara o con más fama de ser una crema un poco más de parafarmacia me va a ir mejor, pero no, mis amores, esto es lo que me rescata siempre. Si esta crema no la podéis utilizar porque, lo dicho, os da algún tipo de reacción, porque hay algún componente que no os va bien, os recomiendo las marcas Isdine, por ejemplo, que va fenomenal. Me parece que Ureadine es de Isdine, es una gran crema y luego un par de cremas hipoalergénicas. Os pondré por aquí un par de ejemplos que he probado y que me han ido bastante, bastante bien. No me han dado ningún tipo de reacción, pero quizás no es representativo porque yo no tengo la piel sensible a los componentes de las cremas en general. Siempre me puede dar reacción a algo, pero bueno, esas me han ido bastante bien, no he tenido ningún problema. Pero bueno, como podéis ver, aquí está la crema de Nivea Azul. Esta crema es un clásico en la mayoría de las casas de nuestras madres, nuestras abuelas y por algo será. Es que de verdad que funciona muy bien. Si tengo la piel bastante bien, en bastante buen estado, igual no me doy la Nivea, me doy mi crema de Lancaster. Aquí la tengo, mi crema de Lancaster. ¿Por qué? Porque esto es un body milk. Lógicamente la consistencia de esta crema es muchísimo más ligera y mucho más fácil de aplicar. Si hace muchísimo, muchísimo calor, me he duchado por la mañana, voy a salir a la calle, hace 30, 35 grados, pues a lo mejor en vez de darme Nivea por todo el cuerpo, me doy esta y me doy Nivea solamente en las zonas que tengo más secas. Esta crema me encanta, es de mis favoritas, también tiene muy buen precio, tiene una calidad precio excelente y es absolutamente genial, pero también pues tiene fragancia. Entonces, lo dicho, si tenéis la piel sensible a las fragancias o a ciertos componentes, tened más que nada cuidado con lo que sabéis que no os va bien, pero a mí esta jamás me ha dado ningún tipo de reacción y me deja la piel muy, muy bonita y que huele estupendamente. Esto va genial para la piel del cuerpo en general, para las piernas especialmente, va súper, súper bien, os queda un brillo muy, muy bonito en la piel de las piernas y de los brazos, pero para aquellas que tenéis los talones mal, por ejemplo, a mí me salen grietas en los talones, no me salen durezas, pero grietas sí, lo que me gusta hacer es usar más cantidad de Nivea en la zona del talón y cuando me voy a la cama me pongo una buena cantidad y me pongo un calcetín. ¿Qué ocurre? Que en verano esto es un poco rollo, ¿no? Porque me acabo quitando el calcetín en la cama y se pierden por ahí y entonces lo que busqué era una alternativa a este tipo de técnica y he encontrado una cosa que os va a encantar. He comprado estas pequeñas medias con un parche de silicona adherido a ellas online, me parece que son de SHEIN, os lo dejaré linkeado en la caja de descripción porque he hecho un pedido más grande con un montón de cachivaches que ya os iré enseñando a ver qué tal funciona, los estoy probando todos ellos y esto es mano de santo. No os recomiendo dormir con ello porque lógicamente el parche de silicona no es transpirable y en los pies no debéis usar mucho tiempo algo que no es transpirable por riesgo a que os salgan hongos, lógicamente, pero esto después de la ducha, hacéis la rutina que os acabo de explicar, os dais bien de crema en el talón, os ponéis estos pequeños mitones de talón o medias de talón con la nivea en gran cantidad y mientras cenáis os lo dejáis puesto, pues yo que sé, media horita, una horita y cuando os lo quitéis el talón va a estar muchísimo más nutrido y poco a poco las grietas se van a reparar. No existen los milagros pero esto está cercano al milagro, funciona de verdad súper, súper, súper bien, probadlo, son baratísimos, se lavan en la lavadora, un 10 absoluto. Genial. Y llegamos a nuestro cuarto elemento de esta rutina, sobre todo si nos duchamos y hacemos todo esto por la mañana o durante el día y eso es la protección solar. No os podéis ir a la calle, mis amores, sin protegeros del sol. Sí, también en piernas, brazos, escote, todo lo que se exponga al sol hay que protegerlo, incluso si os pensáis que las piernas están ahí muy abajo, olvidadas y que las da poco el sol, también tenéis que proteger esa piel contra los rayos del sol. Aquí en casa ahora estamos utilizando la marca Ecrán pero vamos, nos gusta Ecrán, nos gusta Heliocare, nos gusta la Gosposé, nos gusta Isdín, la verdad es que lo importante es que sea una marca buena, una marca que os vaya bien y que tenga una protección total, en mi opinión, cuanto más alta mejor y a ser posible que también proteja de rayos infrarrojos y que tenga algún componente escrito en el paquete que previene alergias solares, manchas solares, fotoenvejecimiento incluso, cuanto más proteja, cuantos más tipos de radiación distintos pueda cubrir la crema, mejor. No existe el protegerse por demás y hay que reaplicarla a lo largo del día, que no se os olvide. Yo tengo aquí la Sensitive, anti alergias solares y también tenemos la resistente al agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque si vas a hacer deporte o te vas a ir a la playa, una que te proteja también estando en el agua pues es lo ideal, aunque tengas que reaplicarla, lógicamente. Y bueno, va muy bien, está muy bien de precio también, nos gusta mucho el aplicador en spray, pero no es una bruma, no os lo enchuféis en la cara, para la cara hay que darse la protección solar que tengáis para la cara específica. Os dejaré linkeado mi vídeo de rutina de skin care, de la piel de la cara de por las mañanas. En esa rutina veréis la protección solar que me doy en la cara a diario y bueno, no puedo hacer más énfasis en esto, por favor, protegeros muy, muy bien del sol. Y ahora viene la pregunta del millón, May, ¿por qué te das el aceite antes que la crema? No es lo lógico darse primero la crema y luego encima el aceite, porque te tienes que dar primero la sustancia que es hidrosoluble, que suelen ser las cremas, y encima las sustancias aceitosas, oleosas y liposolubles, porque crean una película protectora y en teoría no dejan penetrar en la piel lo que pones encima de ellas. Bueno, yo creo que esto es muy relativo. Yo he probado a hacerlo al revés, he probado primero la crema y luego el aceite y no me funciona tan bien. Y además, esto me lo recomendó un médico y me lo recomendó un médico en este orden. Y aunque yo estaba un poco escéptica precisamente por lo que os acabo de contar, cuando cambié el orden de administración de los productos vi una gran mejoría. Lo primero, usas mucha menos cantidad de producto y esto creo que es muy importante no por ahorrar, sino porque si te embadurnas tantísimo de producto y luego te tienes que vestir, lo primero, vas a estar muy incómoda porque te va a dar la sensación de que vas a estar pringando toda la ropa que no te va a dar tiempo a que se absorba para poderte vestir. Tiene que ser práctico, tienes que poderte ir a la calle en un rato razonable de tiempo o hacer tus cosas, tu vida, o sea, ponerte vestir sin riesgo a manchar tu ropa y que sea eficiente y efectivo. Si yo tengo que usar mucha cantidad de producto y tengo que extenderlo mucho por mi cuerpo para cubrir todas las zonas, al final es tiempo. Y de esta manera en la que yo lo hago, al poner el aceite primero y luego la crema encima, me cuesta mucho menos extender el aceite porque la piel está húmeda y luego me cuesta mucho menos extender la nivea porque el aceite está de base. La nivea es una crema muy densa y a veces cuesta un poquito extenderla y de verdad esto es mano de santo. Contádmelo en los comentarios si lo probáis qué os parece. Una vez hecha toda esta rutina, yo lo que hago es peinarme, hacer mi rutina de cuidado de la piel facial y luego me visto, ¿por qué? Porque así le doy a mi piel un tiempito a absorber los productos antes de vestirme. Y así puedo ir tranquila sabiendo que no voy a manchar mi ropa para salir a la calle. Y esto ha sido todo mis amores, contadme en los comentarios qué tipo de piel tenéis en el cuerpo si también la tenéis muy muy seca y este vídeo os viene de verlas o si la tenéis más grasa o tenéis algún otro tipo de problema o no problema pero bueno, características de vuestra piel como puede ser a lo mejor piel de naranja o estrías o algo que os preocupe. Yo tengo estrías, por ejemplo, podemos a lo mejor hacer un vídeo sobre ese tipo de cosas en concreto y me interesa mucho saber cuáles son vuestras inquietudes para que lo podamos comentar y a lo mejor alguien en los comentarios también nos puede ayudar a solucionar vuestro problemilla. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si os ha gustado por favor dadle un like y os invito a que os suscribáis al canal aquí abajito para que yo sepa que os gustan los vídeos y así crear más contenido como este. Y ya me despido mis amores mil gracias por estar ahí un día más os adoro y espero que estéis súper súper bien hasta que nos veamos muy prontito en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!